Hola que tal, cenoro aquí con otro video Esta vez quería jugar un juego random para los domingos Tenía pensado jugar Metroid Prime Pero debido a que no sirven mis controles de Wii Entonces si, ¿sabes qué? Voy a cambiar el formato Voy a hacer que los domingos sean Juegos retros, juegos antiguos Especialmente los de NES porque son los que tenemos aquí Y bueno, como tenía antojo de Metroid Pues vamos a empezar con Metroid Así que vamos a darle de una vez Vamos a empezar, bueno, creo que tiene un sistema de password Que es con el continuo, pero bueno No sé ningún password, así que ni modo Ah bueno, sí, sí me hace un password, el de Justin Bailey Creo que sé lo que es Con eso empieza sin el traje Y con todos los powerups, pero bueno No queremos hacer eso Ah, también empezamos con 30 de energía, así que hay que farmear un poco No sé por qué se les ocurrió de que Ah sí, vamos a empezarlo con 30 de energía Porque sí Y bueno, una de las creencias de Metroid Que lo hizo muy popular Es que empezabas yendo hacia la izquierda En lugar de hacia la derecha Todos los juegos generalmente Empezabas yendo hacia la derecha Para hacerlos más simples Pero esto era como que Lo primero que necesitas es ir a la izquierda Si no, no puedes progresar Perfecto, ya tenemos más A esto los voy a ignorar Porque estos explotan, entonces Vamos, dame energía Perfecto, ya me estás dando energía Muy bien Ah, no tengo bombas Se me fue Y no puedo disparar para abajo No, no puedo disparar para abajo Ok, vale Necesito bombas sí o sí Para poder bajar ahí Uy, ¿cómo le voy a hacer a esto? Para que vengan Y correr Ok, tengo que esperar a que pase ese güey Ah, ese vato me va a dificultar la cosa Salta Ah Vean que ese güey me va a dificultar Bueno, ya sé que para abajo no hay nada Sé que es para arriba Ah, ya he jugado Metroid Zero Mission Este jamás lo he jugado Pero en Metroid Zero Mission sí lo he jugado Pero ya más o menos sé, pues, el mapa Uy, uy Pero aún así, sé que no están todos los power-ups Del Metroid Zero Mission Así que sé que va a haber muchas cosas De hecho, no sé si en este sí exista el Long Bean Porque ahorita cuando disparo Es muy corto mis disparos En el Zero Mission En el remake Pues También tienes Tienes el corto disparo Pero después Lo primero que agarras Creo que es el Long Bean O no Creo que lo primero son los misiles Pero bueno Vamos a ahorita ir por los misiles Sé que deben de estar en el mismo lugar Porque eso sí es de ley Vamos a tirarnos Ya sé que Ouch Es para abajo Ah, pues aquí lo mismo Nada más correr Y listo Ah, mira Para aquí podemos farmear Uy, uy Malo es que Si vienen muy rápido No puedo hacer nada Shit Esa fuerza me tenía que pegar Porque Si me quedaba aquí Me pegaba Pero bueno Ahí están los primeros misiles Uy, tengo miedo de quedarme Listo Misiles ¿Y cómo disparo? Por cierto Nada más tengo dos botones Saltar Disparar Ah Con Select Con Select Cambio a misiles Vale Vamos a verlo Aquí ya sé que tengo que regresarme Y está bien para poder Farmear un rato Uy, güey Vamos a destruir a este Pues bueno Déjenme farmear un rato Yo creo que voy a Aumentar mi vida Voy a hacer un corte rápido Y bueno Ya estamos a 96 Ya nos falta uno Terminaron uno más Y listo Vámonos Uy, güey Se respawnieron todos Ahí lo van a estar farmeando Que se respawnee a todo el mundo Ah Ok, bueno Por eso es que ¿What the hell? ¿Me golpeó? ¿Me golpeó algo? ¿Me golpeó algo en la puerta? Vale Ya sé que van a hacer trampa Así que hay que tener mucho cuidado En las puertas Vámonos Que ir para arriba Es perfecto Para poder estar farmeando un rato Uy, güey Bien Perfecto Aquí creo que debería ir por el Long Bean Pero no sé si exista en este juego Así que Bueno Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a tratar de ir por el Long Bean No creo que exista Pero bueno Vamos a ver si está o no está Pues sí es un poco frustrante De no poder disparar tan largo Ah, mira Que cambia mucho de Ah, no Nada más es esa parte dorada ¿What the hell? Vamos a ver Debería estar aquí Mira, esta parte sí fue corta Ah, mira Si hay algo aquí Sí Puede ser que existe el Long Bean Mira, aquí puedo Aquí puedo destrozarlo fácilmente Para que no me esté molestando después Listo Ok Selecto Vamos a ver Que pasen estos huellos Ah, no es con uno Ok Me gasté todos mis misiles Gracias Y vamos a ver ¿Qué es? Long Bean Creo que sí Es una L Así que debe ser el Long Bean Sí Ah, qué rico Podréis parar a lo largo Entonces sí Prácticamente es igual Ah, qué rico Ya, será más fácil Te ignoro Vámonos Ahora creo que debería ir por las bombas Si no mal recuerdo Creo que son las bombas las siguientes Pero bueno Voy a Voy a ver qué encuentro La verdad Ahora sí que Como hace mucho que no juego El Zero Mission Creo que fue hace como Tres años que jugué El Zero Mission La última vez Pues bueno Ok Voy a tener que subir Imagínense Cuando tengamos El Spear Attack Así van a temblar Vale, vale Seguro que esto es muy difícil Pasar los voces Esos son los más difíciles Ay, güey Ah Ábreme Y lo bueno es que nada más Tenemos a Cray y Ridley Entonces No será tan difícil No sé Ah, también debería ser Puntos de suspensión Porque no planeé usar Lo del Password Porque son demasiado largos Así que Vamos a usar los puntos De suspensión De hecho Vamos a De una vez Poner uno Game Save Perfecto Load Boom Perfecto Digo, porque sí La verdad es que Está un poco difícil Usarlo de Los Password Porque son bien largos Ah Uy Toda la energía que farmeé Se fue En esa pequeña lava No, no te vayas Dame energía La energía Perfecto Terminamos a ese Uh Me da energía A ese Good Vale, vale Odio cuando salen En corredores Estos güeyes ¿Qué los ponen En corredores? Aparte no me da energía Tanque de energía Tanque de energía Perfecto Necesitaba un tanque de energía Espero que me recupere La energía De hecho A ver Vamos a ver Es aparecer un cuadrito Arriba de energía Cuadrito Y recuperar la energía Perfecto Tengo El tanque normal Y un tanque extra Muy bien Ya no me siento tan Tan débil De todas maneras Cuando me falte un tanque Voy a tener que farmear Ay wey Apreté ZR Como si fuera un escudo Ah lol No Ah Bueno Misiles Ah de hecho Necesito misiles También Como los agarro Ah ya no los puedo agarrar Energía que no puedo agarrar Tampoco Me la complican Vale Tenemos 61 todavía No necesitamos farmear Aquí en teoría Abajo debería estar el mapa Vamos a ver No hay nada abajo Vale Aquí es donde agregaron Una pequeña parte Que era el mapa Digo era obvio Que se tenía que agregar Para que pudieran ayudarnos Aquí no tengo ningún mapa Creo Bueno si alguien sabe Cómo poner el mapa Me lo dice Pero según yo No hay mapa Vamos a ver Aquí deben estar Las bombas Ok Según yo Aquí era un poco Más complicado Porque aquí había Un safe room Y tenías que subir Para poder agarrar Las bombas Vamos a quitarnos A este Para que no me esté molestando Bueno ya Me aburrí Afuera no tenía que pegar Uno de ellos Ah Fuck Tengo que sacar Misiles Por favor Dame misiles Y lo malo es que Cuando saque un misil Me van a hacer falta Todavía misiles Uy uy O sea Tengo que sacar Dos misiles Ah Porque no salto A ver Déjame tirar Los misiles Ah Nada más Espero que no se Restore la puerta Bueno Voy a farmar un rato Voy a hacer otro corte Later Pues bueno Tengo cuatro llaves Para dos Espero que no se haya Restarado la puerta Porque si no Me voy a enojar mucho Dos Tres Ah Se restauró la puerta Ok Déjame seguir farmeando Listo Ya estamos Ah No sé por qué Me hacen esto Cuatro Cinco Listo Ay no entiendo Por qué Tengo que hacer Sí o sí cinco Y bombitas Perfecto Yo no sé Si aquí hayan Como que secretos Por este lado Vamos a ver Bomba No No hay nada Nada Bueno Tiene que explorar El sentido de exploración Lo decía Y ahora sí Ya no me acuerdo Para dónde ir La verdad es que yo aprendí De que si spameas El botón Puedes destruirlo Rápidamente Pues bueno Podemos ir A la otra parte Donde no podíamos ir antes Porque no teníamos las bombas Ahora sí O Podríamos buscar algo Que hacer por aquí De hecho Creo que por aquí Nos daban otra Una expansión de misil Si no mal recuerdo Usamos las bombas Por donde veníamos Y eso sería bien Para no tener Que estar Sacando misiles Ya me dieron misiles Perfecto ¡Ay güey! Listo Mira aquí puedo spamear misiles Digo Bombas A ver si algo se abre Ah ok Vale vale Si algo se abrió Muy bien Muy bien Y no hay nada abajo No No hay nada abajo Vale Si eso Pero creo que aquí Es donde te dicen De que Ah sí Ve para allá Uy güey Pues bueno Aquí va a haber Desde que un misil O algo así ¿Todo se elimina? Porque si no Pero bueno Está muestra Eliminado Está corto este Muy bien Nada más tengo que estar Farmeando Regresamos en un rato Mientras farmeamos Al fin No saben cuándo Tuve que estar farmeando Estuve un buen rato Farmeando Estos cinco misiles Que se fueron a la basura Ay pero bueno Vamos a ver Que nos tiene La cosa esta Ups Vamos a ver Que nos tiene la cosa esa Ah es un bin Es el ice bin No creo No creo que sea el ice bin Es el ice bin Lol ¿Por qué me das El ice bin ahorita? No pensé que Fue a tener el ice bin ahorita Ay güey Es el ice bin ¿Verdad? Si Si es el ice bin Ahora si me dan Misiles ¿Verdad? Ahora si me dan misiles Hijos de Déjenme nada Checar si no hay nada Por acá Si no hay nada Que pueda bombear Ah mira No No puedo pasar por acá Pero bueno Sé que del otro lado Hay algo Lol Lo que me gusta Es que no te diga Que es cada cosa Pero bueno Ice ice baby Lol Se queda en limbo Ah mira Ahora podemos hacer esto Ahora podemos hacer eso Ay ya no puedo pasar Nani O sea ¿Cómo es que me caí entre él? Y luego ya no puedo pasar Okla Ah son muy malas plataformas Estos weyes Quédate congelado Ok aquí No sé cómo es que Camino entre lava Pero bueno Es que Samus es Jesús Wey Samus es Dios Pero es que puede caminar Entre la lava Pero no puedo salir Nani What the hell Dame ya es que tengo que hacerlo Las bombas No es Creo que no se puede hacer Las bombas todavía No What the hell Tengo que hacer timing O qué Ok vale Bueno Cheese play Lol Muere 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 Vale Más misiles Ya tengo los cinco misiles Para el rato Para cuando necesitemos Ya estamos listos Ya no habrá que farmear Los misiles son oro eh Ah será que hay algo por aquí Tengo miedo de bajar por lo del De que luego no puedo regresar Puede ser que no La otra era aquí ¿no? Ah si hay Ok vale Si hay un monito No 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 Por qué no hice el safe Por qué no hice el safe Esto era una trampa Esto era una trampa Por qué no hice el safe Vuelvo en un rato Voy a tener que salir de aquí Ni modo Salimos de la trampa Bueno en realidad No salí de la trampa Lo que hice fue cargar El safe phone Que habíamos creado antes Y volver a hacer todo Porque la verdad Es que la trampa Estaba muy difícil Lo intenté Un buen rato Y dije ¿no sabes qué? No No lo voy a poder hacer Voy a estar aquí como media hora Tratando de hacerlo Y mejor Mejor prefiero hacer De nuevo todo Y listo Así que pues bueno Ya creé otro safe point Justamente donde estamos ahorita Para que ya no haya ningún problema Y vámonos Según ya abajo No hay nada Así que Vale Era nada más una trampa ahí Supongo que es una trampa Para los que ya Ya han jugado el juego Y quieren pasarlo por segunda vez Y es como que bueno Ya tienes experiencia Supongo que puedes hacer esto Pero te va a costar Pero no La verdad es que No voy a hacer esa cosa Uy ya me están matando Mira lo que puedo hacer es esto Boom Oh Nani Si aguanta este wey Tan cerca y tan lejos Muerto Muerto Tengo que estar farmeando Para que se cae un poco de vida Y ahora si Ya podemos elegir Para donde ir Yo creo que voy a ir Hacia El primer lugar O sea Hacia donde Habíamos visto De que oye Puedes ir para abajo Pero necesitas bombas Vamos a ir para allá Y según yo Para allá es crate Es para ir contra crate Bueno que según yo Ahorita no va a ser El crate gigante Que conocemos Sino va a ser Un mini crate Uno de los mini crates De super metroid Pues así va a ser Ese crate Supongo que hay bombas Uy Lol Ah necesitamos usar Este wey para Aquí hay una A ver Déjame ver No parece que no No hay nada No hay un jetang Pero creo que no hay nada No pues no Está difícil Mejor no Por aquí no tenemos Tanta energía Como para estar Jugando Ahora sí Podemos pasar por aquí ¡Bum! Bien No hay por abajo Ni nada No tiene nada Vale Vamos a guardarlo otra vez ¡Yes! Listo Vámonos Uh sí Aquí está crate Vamos por la carita Siempre que hay carita Siempre es Boss battle Vamos hacia el mundo de crate Bueno hacia la zona de crate Más bien Uh muy bien Pues bueno creo que Hasta aquí dejaré Este primer episodio Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Si les gustó Si no les gustó Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden Suscríbete al canal Nos vemos En la próxima Bye bye Uh ¡Gracias!